A ver amigos, si no le ponen onda carajo, dale boludo ¡Dale, dale, dale! ¡Sale otra botella que me está quemando por lo profundo que se consume lo que hemos vivido! Llega de alta y morrer, brindo por tu suco que se va yendo de mi mirada, ya no ve de nada ¡Es por la fuerza de mi amor que siento así! ¡Desespero! ¡Que te reviste el dolor! ¡Namás vivir! ¡Cosa tan buena! ¡Y se te va a ser que no me quita temas y me envenena! ¡Siento las penas de patrón! ¡No me hará más! ¡Qué más pena! ¡A ver amigos, eso! La noche se pasa y sigo tomando por lo profundo hasta que no sienta que todo es un sueño ¡Me sabe a una hora! Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor. ¡Que etc! ¡Desespero! ¡Que te reviste el dolor! ¡Namás vivir! ¡Cosa tan buena! ¡Usted tiene ves este menos que sientas temas y me envenena! ¡Si perdás mis clientes de patrón, me hará más! ¡Y te 멋もの esto! ¡Es una gran ventaario! Pra-pra, pra-pra... soló, soló Pra-pra, pra-pra, pra... soló, soló Pra-pra, pra-pra... soló, soló En el caminoκα si viva al governing, a lo cual te написé En el caminoissement del cielo a mi norte Y nos sentamos en la SER aquanta, como ésta en el intuito Ya no puedo estar escapando de la verdad con la vida entera Es buena fuerza de mi amor que siento así Es el feo Creo que realmente me doy a los damas, baby Una cosa tan buena Y si te vas a solucionar, ¿qué más? Y no te pena Siento la fuerza de mi amor que siento así Para mí no me más buena Es buena fuerza de mi amor que siento así Es el feo Creo que realmente me doy a los damas, baby Una cosa tan buena Y si te vas a solucionar, ¿qué más? ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso amigos!